Ahora sí. Entonces, nos hemos quedado avanzando médula espinal y hemos visto componentes de la sustancia gris. Dentro de esos componentes de la sustancia gris hemos nombrado a estos componentes. Primero hemos hablado de la sustancia gris y hemos dicho que se sistematiza en astas anteriores, astas posteriores y la comisura gris. El hasta anterior con su cabeza base, el hasta posterior cabeza, cuello base y la comisura gris perforada por este conducto que se llama conducto central o del EPEM. Hemos dicho también que las astas anteriores son o tienen función motor, se encargan de ir a dar motricidad al músculo esquelético. A diferencia de las astas posteriores que tienen la función de ir a dar sensibilidad, ¿no? Sensibilidad, nos referimos al tacto, frío, calor, dolor. Ahora hemos visto que la comisura gris tiene función vegetativa, va a ir al músculo liso de las vísceras, entonces es involuntario. Hemos hablado de la sustancia gris y hemos dicho que esta sustancia gris se sistematiza en cuatro zonas, ¿no? Somatomotora, de naturaleza o de función motora, visceromotora, que era la unión de la base del hasta anterior con la comisura gris y tenía dos funciones, ¿no? Somatomotora y vegetativa a la base del hasta posterior es de naturaleza sensitiva y tenía dos zonas, somatosensitiva y viscerosensitiva. La viscerosensitiva era la unión de la base del hasta posterior con la comisura gris, entonces tenía dos funciones, ¿no? Vegetativa y viscerosensitiva. Y por último hemos visto esta última zona, que era la zona marginal o del isauer, que no se conoce la función. Luego hemos hablado, seguimos con la sistematización de la sustancia gris y hemos hablado de núcleos, ¿no? Hemos visto en el hasta anterior el núcleo medial, del hasta anterior el núcleo lateral, del hasta anterior, ambos con función motora, ¿no? Este núcleo, el medial, se encargaba de la innervación, de la musculatura, del cuello, región posterior y el núcleo lateral del hasta anterior, de la región anterolateral del cuello. Luego hemos hablado del hasta posterior y hemos nombrado al núcleo marginal zonal de Waldey, el gelatinoso de Rolando, propio del hasta posterior, basal medial de Clark, basal lateral de Bircheret y cada uno funciones, ¿no? El gelatinoso de Rolando, hemos dicho que se encarga de las funciones de la termoalgesia, prurito, cosquilleo y de los estímulos sexuales. Lo mismo, el núcleo propio tenía las mismas funciones, el basal medial y el basal lateral. También hemos hablado de estos núcleos y hemos dicho de estos medial y lateral de la comisura gris, que tienen función vegetativa, ¿no? Luego hemos hablado de las láminas y hemos dicho que tenemos 10 láminas, laminando a esos núcleos, lámina 1, laminando al marginal zonal, la lámina 2 al gelatinoso de Rolando, la lámina 3, laminando al núcleo propio del hasta posterior, la lámina 4 también laminando al núcleo propio del hasta posterior y la lámina 5 no estaba laminando ningún núcleo, aquí habían neuronas asociativas, la lámina 6, laminando al basal medial de Clark, basal lateral de Recherep, la lámina 8 va a laminar a estos dos núcleos que son el medial y lateral de la comisura gris, la lámina 7, ¿no? La lámina 8 al medial del hasta anterior, la lámina 9 al lateral del hasta anterior y la lámina 10 está laminando aquí el conducto central, o dependemos donde encontrábamos la sustancia gris, el líquido cefalorraquídeo. Ahora hemos hablado también, seguimos con la sustancia gris y hemos hablado de dos tipos de neuronas, las cordonales y las radiculares, hemos hablado de las cordonales y hemos dicho que estas neuronas cordonales, hemos explicado esto, hemos dibujado una neurona con sus dendritas y su axón y hemos dicho que este axón está formando fibras y este axón, esta clasificación de neuronas cordonales se refiere a este axón que se dirige a los cordones de la médula espinal y nosotros hemos dicho que existe este cordón anterior, atrás cordón posterior y a los lados cordones laterales, ¿no? Dentro de la configuración externa de la médula. Entonces estos axones están yendo hacia los cordones, ya sea hacia el cordón posterior, al lateral o como en este caso estamos viendo a lo anterior y los hemos clasificado en cuatro tipos de neuronas. Neuronas tautómeras, neuronas heterómeras, hecatómeras y ganglionales, ¿no? Hemos hablado, así las hemos enumerado como está en el libro y hemos dicho que una neurona tautómera, aquí estoy viendo esto de negrito, una neurona tautómera es cuando su axón sale hacia el cordón de la hemimédula del mismo lado, ¿miren? Hemos dividido a la médula espinal en dos mitades y hemos dicho hemimédula derecha, hemimédula izquierda. El cordón de esta neurona, perdón, el axón de esta neurona tautómera está permaneciendo en la hemimédula del mismo lado, miren, está yendo al cordón lateral pero de la hemimédula del mismo lado, por eso se llama tautómera. Heterómera, hemos visto que aquí está una neurona heterómera y hemos visto que su axón cruza la hemimédula del lado opuesto y se dirige también a los cordones, ¿no? Ya sea lateral o anterior o posterior. Entonces su axón cruza la hemimédula del lado opuesto, eso es heterómera. Hemos dicho que este tiene dos axones, un axón cruza la hemimédula del lado opuesto y va al cordón y el otro axón permanece en la hemimédula del mismo lado. Entonces miren, la hecatómera tiene dos axones, uno cruza la hemimédula del lado opuesto y la otra permanece en la hemimédula del mismo lado y se dirigen hacia los cordones. Y por último la ganglionar, esto aquí me había quedado y les había dicho que estas neuronas ganglionares están en los ganglios raquídeos o ganglios espinales. ¿Dónde encuentro estos ganglios raquídeos? Estoy viendo aquí a las raícillas anteriores o motoras que van al músculo esquelético uniéndose con las raícillas posteriores sensitivas y en la unión de ambas raíces motoras y sensitivas yo estoy viendo este ganglio que se llama ganglio espinal o raquídeo y estas neuronas ganglionares las voy a encontrar aquí en estos ganglios raquídeos. Entonces, esta es la clasificación de las neuronas cordonales. Ahora yo voy a encontrar otro tipo de neuronas que se llaman radiculares. radiculares, voy a escribir aquí, radiculares, radiculares. Entonces, dos tipos de neuronas tenemos aquí en la sustancia gris, las cordonales porque sus axones están yendo hacia los cordones y las radiculares son esas que van a formar estas raíces, ya sea las raíces anteriores o motoras o las raíces sensitivas. Entonces, por eso las han llamado radiculares, porque van a formar parte sus axones, también estoy hablando de los axones, los axones van a formar parte o de las raíces anteriores o de las raíces posteriores. Aquí están. Entonces, tengo yo, está escrito aquí, neuronas radiculares. Estas. Miren, si bien estoy encontrando a la neurona en la sustancia gris, pero los axones se están formando o las raíces anteriores o motoras o las raíces posteriores o sensitivas. Dentro de estas radiculares vamos a encontrar cuatro, un ratito, voy a borrar para escribir aquí. Vamos a encontrar cuatro tipos de neuronas, ya. Las vamos a anotar aquí, son las neuronas alfa, las neuronas gamma, sensitiva, vegetativa simpática, vegetativa simpática y vegetativa parasimpática. Vegetativa simpática y vegetativa parasimpática. Entonces, tenemos estas cuatro neuronas. Miren, estoy viendo aquí una neurona alfa. La voy a seguir pintando de rojito, de rojo. Y esta es una neurona alfa. Si se dan cuenta, está en el hasta anterior. Está aquí en el hasta anterior. Y hemos dicho que el hasta anterior tiene función motor. Ahora, esta neurona alfa, yo estoy viendo el cuerpo de la neurona aquí en el hasta anterior, pero su axón, su axón está yendo a formar parte de las raícillas anteriores o motoras. Miren, está formando parte de las raícillas anteriores o motoras. Ahora, queremos saber qué función tienen estas neuronas alfa. ¿Qué función tienen? Yo estoy viendo aquí el músculo esquelético. Miren, está escrito aquí el músculo esquelético. Este músculo esquelético tiene dos tipos de fibras. Unas que están hacia afuera se llaman extrafusales y dentro de ellas, miren aquí adentro, las fibras intrafusales. ¿Ya? Entonces, tenemos en el músculo esquelético dos tipos de fibras. Unas que están hacia afuera se llaman extrafusales y unas que están adentro que se llaman intrafusales. Ahora, si yo me doy cuenta, esta neurona alfa, de esta neurona alfa que está en el hasta anterior, y esta es una neurona gigante, debe medir aproximadamente 130 micras. Hemos dicho que tenemos neuronas por su tamaño grandes y pequeñas. Las grandes medían hasta 130 micras y las más chiquititas como estas, 5 micras. ¿No? 5 micras. Estoy viendo que esta neurona alfa está en el hasta anterior, es gigante, ¿no? Está en el hasta anterior y su axón está formando parte de las raícillas anteriores. ¿Y a qué tipos de fibras está yendo? Aquí a las extrafusales, a las que están afuera, miren. Estas están afuera, estas están afuera. Están viniendo aquí a las fibras extrafusales. ¿Para qué están viniendo estas neuronas alfa a las fibras extrafusales? Se van a unir, se van a unir con las fibras extrafusales y van a formar esta unión que se llama neuromuscular. La unión neuromuscular. ¿Qué quiere decir? Neuro viene de nervio, muscular de músculo. Entonces, como estas raícillas son nervios, estas raícillas son nervios, están yendo a las fibras extrafusales, se van a unir y van a formar esta unión extrafusal. Una vez que estas neuronas vienen aquí, estas neuronas alfa vienen aquí a la fibra extrafusal, liberan una sustancia que se llama acetilcolina. Acetilcolina. Entonces, se libera esta acetilcolina y ¿qué va a pasar? Va a hacer que el músculo sufra una contracción muscular. Entonces, gracias a las neuronas alfa que hacen que se libere acetilcolina, las fibras musculares del músculo esquelético se contraen. Que es lo normal, ¿no? Se tiene que contraer el músculo, se relaja, se contrae, se relaja. Entonces, estas neuronas alfa secretan la acetilcolina y hacen que las fibras extrafusales se contraen. Listo, tengo a las neuronas alfa. Ahora vamos a hablar de las neuronas o de las motoneuronas gamma. Estas, las gamma. ¿Está de qué color aquí las gamma? Está de color naranja. Entonces, vamos a hacer de un color naranja. A ver, es aquí naranja, no hay. Este voy a poner. Entonces, miren, esta es la motoneurona gamma. ¿Dónde está su cuerpo? También en el asta anterior. También, miren, esta neurona está en el asta anterior. Pero su axón está yendo a formar las raicillas también anteriores o motoras, miren. Está formando las raicillas anteriores o motoras. ¿Y a dónde está yendo? Está yendo al músculo esquelético. Pero, ¿a qué tipo de fibras están yendo? A las intrafusales, miren. A las fibras intrafusales. Ahora, van a las fibras intrafusales y lo que van a hacer, ya no va a ser producir la contracción del músculo esquelético, porque de eso se encargan las neuronas alfa, gracias a la liberación de la acetilcolina. Estas motoneuronas gamma, como llegan aquí a las fibras intrafusales, intrafusales, y están formando parte de las raicillas anteriores de estas neuronas, ¿qué van a hacer? Van a mantener el tono muscular, el tono muscular. Estas, las alfa, producían la contracción del músculo esquelético, la contracción del músculo. En cambio, estas motoneuronas gamma mantienen el tono muscular. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué función tienen? Al mantener el tono muscular van a hacer que el músculo no sea flácido, ¿no? No sea flácido, tenga tono muscular. Entonces, miren qué importantes habían sido estas motoneuronas gamma que van a las fibras intrafusales del músculo esquelético y van a mantener el tono muscular, el tono muscular. Ahora, listo, ahora nos vamos a ir a las otras. Hemos dicho que tenemos cuatro. Ya he hablado de la vegetativa de la alfa, ya he hablado de la gamma, ahora vamos a hablar de la vegetativa simpática. Ya vamos a hablar de la neurona vegetativa simpática y es esta. Esta que está de celeste. Ahora, esta que está de celeste, si ustedes la ven, ya no está en el hasta anterior. Hasta aquí era hasta anterior. Hasta aquí es hasta anterior. Yo he hablado de la alfa y de la gamma, están en el hasta anterior. Ahora, la vegetativa simpática, ¿en dónde está? Está en la comisura gris. Hemos dicho que esto se llama comisura gris. Y también hemos dicho que la comisura gris va al músculo liso porque es una parte vegetativa, visceral, involuntaria. Entonces, ¿qué pasa? Miren, esta neurona se encuentra aquí en la comisura gris, pero evidentemente su axón, su axón está formando parte de las raicillas anteriores que van a ir al músculo, pero no al músculo esquelético, como estoy viendo. Están yendo al músculo liso del corazón, el pulmón y las glándulas. Entonces, voy a poner aquí vegetativa simpática. Y esta vegetativa simpática la vamos a encontrar en la médula dorsal. En la médula dorsal o torácica también se llama, ¿no? Aquí a la altura del tórax. Entonces, esta neurona vegetativa simpática va a formar parte también, está su cuerpo, está aquí en la comisura gris, pero su axón está partiendo y está formando parte de las raicillas anteriores, pero que van a ir al músculo liso del corazón, pulmón y de las glándulas, ¿no? Corazón, pulmón y de las glándulas que están a la altura aquí de la región dorsal o torácica. Esta era la vegetativa simpática. Ahora estoy viendo aquí, lo voy a hacer de un color negro, la vegetativa parasimpática. Ahora vamos a hablar de la vegetativa parasimpática. Parasimpática. Y yo estoy viendo que esta neurona vegetativa parasimpática también está aquí en la comisura gris. Miren, está en la comisura gris. Pero su axón está yendo a formar parte de las raicillas posteriores o sensitivas, miren, posteriores o sensitivas. También van a ir al músculo liso, pero, porque hemos dicho que esta parte de la comisura gris es visceral, es vegetativa. Entonces, su axón está yendo al músculo, pero al músculo liso, pero ¿de qué parte? De la médula sacra. Y en la médula sacra, a esa altura de la región sacra, yo voy a tener unos órganos que son, por ejemplo, la vejiga. Entonces, estas van a ir a dar función a la vejiga, al recto, al recto, al recto, a la próstata en el varón, a la próstata en el varón, a las vesículas seminales, a las vesículas seminales, estoy hablando del varón, al conducto deferente, también estamos hablando del varón. Esto se llama aparato reproductor, ¿no es cierto? Masculino, en este caso. Está yendo a la próstata, a las vesículas seminales, al conducto deferente, a la vejiga, al recto. En la mujer va a ir al útero, así, va a ir al útero, también a la vejiga y al recto. Entonces, miren, cada neurona aquí en la sustancia gris de la medula había tenido una función importante. La neurona alfa produce la contracción del músculo esquelético porque va a las fibras extrafusales, liberándose tilcolina y produce la contracción. Normal del músculo esquelético. Ahora, la neurona, motoneurona gamma, también está en el asta anterior, su cuerpo, pero su axón está formando parte de las raicillas anteriores que están yendo, pero a las fibras musculares intrafusales, las que están dentro de las extrafusales, a mantener el tono muscular. También está yendo al músculo esquelético y va a mantener el tono muscular. Ahora hemos hablado de la vegetativa simpática, que su cuerpo está en la comisura gris, pero su axón evidentemente está formando las raicillas anteriores, pero estas van a ir al músculo liso del corazón, pulmón y glándulas. Ahora hemos hablado de la vegetativa parasimpática, que también está en la comisura gris, su cuerpo y su axón, pero en este caso está formando parte de las raicillas posteriores o sensitivas, que también van a ir al músculo, pero de la región sacra. De ahí vamos a encontrar al recto, a la vejiga, al aparato reproductor masculino formado por la próstata, vesículas seminales, conducto diferente en el varón y en la mujer al útero, ¿no? Ahora voy a encontrar una quinta neurona que menciona su libro y está aquí, la voy a hacer de un color verde, de un color verde, está aquí bien chiquitita, miren, también está en el asta anterior. Estoy viendo que su cuerpo está en el asta anterior. Estas neuronas se llaman de Renshau, aquí está escrito, neuronas de Renshau. Entonces estaríamos encontrando cinco neuronas, alfa, gamma, vegetativa simpática, parasimpática y ahora a las de Renshau. Pero yo quiero saber qué función tienen estas neuronas de Renshau, que están en el asta anterior. Dice que la función es liberar glicina. Estoy escribiendo. Glicina es un neurotransmisor y al igual que la cetilcolina es un neurotransmisor. Estas células de Renshau liberan esta glicina y esta glicina, dice, tiene la función de inhibir a la neurona alfa. Inhiben a la neurona alfa. Sabemos que la neurona alfa hace que se libere a cetilcolina para producir la contracción del músculo esquelético. Entonces, ¿qué pasa con esta glicina si inhibe a la neurona alfa? Cuando esta neurona de Renshau libera la glicina, esta inhibe a la neurona alfa para que deje de secretar más a cetilcolina. ¿Para qué? Para que la contracción del músculo sea normal. La contracción haga esto y luego posteriormente deje de contraerse el músculo esquelético. Eso es lo normal. Pero, ¿quién actúa aquí? La glicina. La glicina controlando, diríamos así, la contracción normal del músculo esquelético gracias a que inhibe a la neurona alfa. Porque, ¿qué pasa si la neurona alfa sigue liberando, sigue liberando, sigue liberando a cetilcolina? La contracción se va a producir de tal manera que va a ser una contracción espástica, va a seguir la contracción y el músculo puede fracturar huesos cuando se contrae mucho. ¿Qué pasa en esta patología? Voy a borrar esto. Les voy a explicar desde este punto para que me entiendan. ¿Qué pasa en el tétanos? O en la rabia, en la rabia vamos a decir. Vamos a hablar del tétanos o de la rabia. Cuando una persona tiene tétanos, es porque no se ha vacunado, ¿no es cierto? No se ha vacunado contra el tétanos. Porque nos ponen una vacuna, ¿no? Tétanos. ¿Qué pasa en el tétanos? Se producen contracciones musculares espásticas, así fuertes, que llegan a fracturar huesos, especialmente de las extremidades, ¿no? Puede ser que estos músculos se contraigan tanto de mi antebrazo que puedan fracturar a mi cubito y a mi rabia. Eso pasa en el tétanos, ¿no? Eso pasa en el tétanos. Puede ser que su compañera Andrea no tenga la vacuna contra el tétanos, esas tres dosis. No tenga, y puede ser que en el transcurso de su vida ella haya pisado un clavo, un clavo, un metal o un metal que haya estado encerrado. Y esa sustancia, ese clavo encerrado, le haya producido con los años esta patología que se llama tétanos, ¿no? Tétanos. ¿Qué pasa en el tétanos? Las contracciones musculares son espásticas, espásticas. Estas personas mueren porque sus músculos se contraen de tal manera que van fracturando los huesos. Puede ser a la altura de la columna vertebral y producir un paro respiratorio, ¿no? Un paro respiratorio. Ahora, ¿qué se libera durante estas contracciones espásticas? Se produce esta sustancia, esta sustancia que se llama estrijnina. Estrijnina. Esta estrijnina, esta estrijnina, dice, inhibe a la glicina. Y nosotros hemos dicho que era bien importante la glicina porque la glicina, la glicina controla las contracciones musculares normales, ya, a través de la neurona alfa. ¿Por qué? Porque cuando la neurona alfa está liberando mucha acetilcolina, esta glicina la inhibe y hace que se normalice la contracción del músculo esquelético. Pero si esta estrijnina inhibe a la glicina, ¿qué va a pasar? La glicina no va a controlar a la neurona alfa para que esta vaya secretando acetilcolina en concentraciones normales y el músculo esquelético se vaya contrayendo y relajando de manera normal. Pero esta estrijnina va a inhibir a la glicina y si la glicina no controla la secreción de la acetilcolina a nivel de la neurona alfa, ¿qué va a pasar? Se van a producir contracciones espásticas. Esto pasa en el tétanos, esto pasa en la rabia, ¿no? Por la mordedura de un perro que no ha tenido esa subvacuna antirrábica. Entonces, miren qué importante había sido la neurona de Renshau liberando su glicina para que esta controle a la neurona alfa para que libere acetilcolina para producir contracciones normales. Entonces, esa estrijnina, quien inhibe a la glicina, a la glicina, o sea, inhibe la acción de la neurona de Renshau y esta neurona de Renshau no libera más glicina, no libera gracias a esa estrijnina, ¿no? Listo, con esto, con esto he terminado de avanzar sustancia gris, he terminado de avanzar sustancia gris, ¿ya? Hemos dicho que la sustancia gris tiene neuronas, tiene fibras, tiene neuronas radiculares, cordonales. Hemos hablado de estas neuronas alfa vegetativa simpática, parasimpática, hemos hablado gamma, hemos hablado de las células de Renshau. Hemos hablado también de las fibras mielínicas, amielínicas, hemos hablado de los núcleos, de las láminas, de las zonas. Ahora nos toca hablar de la sustancia blanca. Hemos terminado de hablar de esta sustancia gris, ahora vamos a hablar de la sustancia blanca. ¿Qué características tiene esta sustancia blanca? La sustancia blanca está agrupada, diríamos así, en cordones. Hemos visto aquí el cordón anterior, todo esto es el cordón anterior. Hemos visto aquí el cordón posterior, ahí está el cordón posterior y hemos visto a los lados los cordones laterales. Entonces, esta sustancia blanca se está agrupando en cordones, ya en cordón anterior, posterior y laterales. En esta sustancia blanca y en estos cordones nosotros vamos a encontrar aces, aces. Esas fibras, esos axones que estaban saliendo, ¿se acuerdan? Aquí estaba el cuerpo de la neurona y su axón estaba saliendo aquí hacia los cordones, formando aces. Estos axones están formando fibras y estas fibras a su vez aces. Esos aces que en su libro están como ascendentes, los que suben, y descendentes, los que bajan. ¿Qué quiere decir ascendente? Es el que está llevando el estímulo. Ascendente, el que está subiendo el estímulo. Hemos hablado que nosotros o nuestros receptores captan un estímulo, ya sea doloroso, lo llevan a nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso analiza, saca una respuesta y envía a través de estos. Haces descendentes y emiten una respuesta a través del músculo esquelético. Entonces, esta función tienen estos haces. Los ascendentes, llevar la información. Los descendentes, sacar la respuesta. Dentro de estos haces, yo voy a encontrar en el cordón anterior, cinco. En el cordón lateral, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en el cordón posterior, dos. Voy a encontrar ascendentes y descendentes. O sea, ascendentes llevando la información, los descendentes bajando la respuesta. Vamos a hablar, van a ver ustedes aquí en mi presentación, que se van a ir pintando los haces ascendentes y descendentes de diferente color. Voy a borrar un ratito, voy a borrar un momentito y voy a ir detallando. Yo voy a hacer un clic y van a ver que se van a pintar los haces. Voy a empezar, ahí están los ascendentes y tengo este. Dentro de los haces ascendentes del cordón anterior, aquí está escrito, tengo al haz espino talámico anterior. Está aquí en el cordón anterior, es un haz ascendente. Primero estoy hablando de los haces ascendentes que están en el cordón anterior. En realidad, solo encuentro uno y es este. Solo hay un ascendente que se llama espino talámico anterior, ¿ya? Espino talámico anterior. Ahora, por su función y por su ubicación, yo digo aquí en la región anterior, esto es motor, ¿no? Entonces, este haz espino talámico anterior tiene función, dice, de la sensibilidad consciente táctil. Sensibilidad consciente táctil. Táctil nos referimos al tacto, ¿no? Lo que discrimina calor, frío, dolor, cosquilleo, dice, prurito. Y tiene función, está a cargo de los estímulos sexuales también, este haz espino talámico anterior. Entonces, es un haz ascendente, está aquí en el cordón anterior y se encarga de las funciones del cosquilleo, prurito. Tiene sensibilidad consciente y está a cargo de los estímulos sexuales. Esto era el haz ascendente. Ahora voy a hacer otro clic y se van a ir marcando los descendentes. Un ratito. Ahora bien, descendente. Sigo con el cordón anterior. Voy a borrar un ratito esto. Ahora sigo con el cordón anterior, pero voy a hablar de los haces descendentes. Voy a hacer un clic. Y aquí se ha pintado el espino, o perdón, el piramidal directo. Estoy con el cordón anterior y he hablado de este, de este que era el espino talámico anterior, ¿no es cierto? Este. Ahora vamos a hablar de este otro haz que se llama piramidal directo. Este que está aquí. Sigo hablando del cordón anterior, pero estoy hablando de los descendentes. Solo había un ascendente que se llamaba espino talámico anterior. Ahora voy a hablar de los descendentes que están también aquí en el cordón anterior y se llama piramidal directo. Este piramidal directo se encarga de controlar las actividades motoras delicadas, dice, precisas y voluntarias. Por ejemplo, ya les había explicado, ¿no? Funciones motoras precisas y delicadas. Cuando ustedes hacen un movimiento delicado, como el de bailar, de una bailarina, ¿no? Hace movimientos finos y delicados. O como cuando están, qué sé yo, sobre una pista de hielo y también se hacen movimientos finos y delicados. ¿No es cierto? Entonces, ahí está. Estoy viendo que este haz piramidal directo está a cargo. Es un descendente y tiene esas funciones. Voy a marcar ahora otro haz también descendente, también en el cordón anterior. Este que se llama, un ratito mi lápiz, retículo espinal anterior. Este que se llama retículo espinal anterior tiene también función sobre las astas anteriores. Miren aquí, sobre las astas anteriores. Entonces, tiene función motora, ¿no? Motora. También tiene función motora. Entonces, va a actuar sobre el músculo esquelético. Ahora, voy a ver otro. Se va a marcar. Todavía me falta ese. Y tengo yo a las tecto espinales. Estoy hablando de los descendentes. Ya se han marcado tres descendentes. Piramidal directo, retículo espinal anterior. Ahora se ha marcado el tecto espinal. Este tecto espinal tiene función motora auditiva refleja. Tiene función motora. Toditas estas, ¿no? Tienen, por eso dice, función motora extra piramidal. Están en relación con las astas anteriores. Y este aspecto espinal también tiene, dice, función motora, ¿no? Tiene función motora. O sea, reflejos impulsivos auditivos, ¿no? Dice, también tiene función sobre los reflejos de los ojos, de la cabeza y del cuello, ¿no? Cuando alguien me quiere introducir algo a mi ojo, tengo un reflejo, ¿no? Es mi reflejo corneal. Yo voy a cerrar mi ojo. Entonces, esa función se refiere. Función refleja sobre la cabeza y también sobre el cuello. Y el último, este, que es el as vestíbulo espinal lateral. También es descendente, vestíbulo espinal lateral y medial, porque tenemos dos, miren, lateral y medial. Esos dos están a cargo de mantener el tono muscular y el equilibrio. Bueno, sabemos también que están en relación con el hasta anterior. Entonces, hemos dicho aquí que el hasta anterior tiene función sobre la contracción del músculo esquelético, tono muscular. Entonces, este, el lateral y el medial, están a cargo de mantener el tono muscular y el equilibrio. Y el último, ahí está, el medial, ¿no? Este es el lateral, les había dicho, y este el medial. Listo, tienen los dos la misma función, ¿no? Mantener el tono muscular y el equilibrio. Estos serán los haces del cordón anterior. Estos serán los haces del cordón anterior. Tienen función motora extrapiramidal, porque están asociadas con el cordón anterior. Ahora me voy a ir al cordón lateral y voy a marcar uno, que es el espino talámico lateral, el espino cerebeloso ventral cruzado, el espino cerebeloso dorsal directo. Estos también se llaman de Gowels, ¿ya? Esos dos o estos tres eran los ascendentes. Ahora se van a marcar los descendentes. Miren, el cruzado, el piramidal cruzado, el rubro espinal, el retículo espinal lateral, el olivo espinal. Esos son. Vamos a empezar con estos primero. Estos. Espino cerebeloso, dice. Espino cerebeloso dorsal directo, ventral cruzado y el espino talámico lateral. Estos son los haces ascendentes. ¿Qué función tienen? En su libro está marcado como funciones osteomusculares y viscerales, ¿no? La sensación de represión vesical y micción, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen el deseo de ir al baño a miccionar porque ya se ha acumulado 500 cc, 500 centímetros cúbicos de orina en su vejiga, tienen esa sensación de ir al baño para vaciar la vejiga. Una vez que han vaciado la vejiga, tienen esa sensación de que la vejiga ya está vacía, ¿no es cierto? Uno se siente como que no satisfecho, sino tranquilo, ¿no? Cuando ha vaciado la vejiga. Entonces, esa función tiene el espino talámico lateral. El dorsal directo o defleshing. Este es el dorsal directo o defleshing. Estamos hablando de los ascendentes, ¿no es cierto? Este defleshing está a cargo o tiene función, dice, sobre la tensión de los tendones y del tronco y las extremidades inferiores. Entonces, va a mantener, dice, el tendón, perdón, el tono de los tendones, este, el directo, va a mantener el tono de los tendones de los miembros inferiores y de los músculos del tronco. Ahora, nos vamos a ir a este otro, el espino cerebeloso ventral cruzado. Este es el de goers. Este era defleshing. Este verdecito es el de goers, ¿ya? En bibliografía antigua dice goers. No sé si en la quinta edición está todavía como de goers, pero se llama así. Espino cerebeloso dorsal directo y ventral cruzado. Este tiene, igual, ¿no? Tiene la misma función que el anterior, ¿no? Tiene la misma función. Entonces, mantiene el tono de los tendones, de la musculatura del tronco y de los miembros inferiores. Estos eran los dos ascendentes. Ahora nos vamos a los descendentes. El piramidal cruzado, el rubroespinal, el retículo espinal lateral y el olivo espinal. Ahora vamos a hablar del piramidal cruzado, este, del piramidal cruzado. Tiene, más o menos, dice, la misma función que el piramidal directo, ¿no? Tiene función motora, ¿no? Tiene función motor. El rubroespinal, este otro, este. El rubroespinal también tiene función piramidal, dice, extrapiramidal motora. ¿Por qué? Porque, miren, está asociada con el hasta anterior. Entonces, también tiene función sobre el musculo esqueleto, ¿ya? El olivoespinal, el olivoespinal termina en el hasta anterior y también, miren, también tendrá función piramidal o extrapiramidal motora, ¿no es cierto? Sobre el músculo esquelético. Y el retículo espinal lateral, este retículo, también el retículo espinal lateral, también tiene aquí relación con el hasta anterior. Entonces, también tiene función extrapiramidal motora, ¿no? Sobre el músculo esquelético. Ahora, nos vamos a ir al hasta posterior. En este, en este hasta posterior, solo tenemos esos dos haces que los hemos hablado cuando yo les he explicado, les he explicado cordón posterior. Y les he dicho, ah, estos haces en el cordón posterior estaban divididos por un surco que se llamaba intermedio, intermedio, formando el as grácil delgado o de gol y el as cuneiforme o de burgach. Ambos haces tienen función sensitiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque están aquí en relación con el hasta posterior. Entonces, no están a cargo de la función sensitiva. Eso era en relación, en relación a la sustancia blanca. Ahora, aquí, a través de esta sustancia blanca, de donde están partiendo del cordón anterior, las raicillas anteriores, del posterior, las posteriores o sensitivas. Cuando estas se integran, ambas se unen, unas para llevar la función, captar el estímulo a través de los receptores, llevar al sistema nervioso y las otras, las motoras, enviar la respuesta o emitir la respuesta a través del efector. A esta función también le llamamos arco reflejo. Dice en su libro, el arco reflejo es la unidad funcional del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que mediante este arco reflejo yo puedo cumplir las funciones que me envía mi sistema nervioso. Este arco reflejo se clasifica, nosotros tenemos varios arcos reflejos, el miopático simple, el polisináptico, tenemos el de extensión cruzada frente al estímulo doloroso y les voy a ir explicando uno por uno. ¿Ya? Uno por uno. Este arco reflejo, dice, son los impulsos nerviosos que tiene toda actividad, ya sea somática o visceral. ¿Qué quiere decir somática? Somática a través del músculo esquelético y visceral a través del músculo liso. Entonces, esta respuesta que envía mi sistema nervioso puede ser a nivel somático, gracias al músculo esquelético, o puede ser visceral, gracias al músculo liso. Por ejemplo, dice, como ejemplos en su libro, dice, la deglución. La deglución es un reflejo visceral, ¿no es cierto? Nosotros queremos deglutir saliva o cuando estamos comiendo y ese es un reflejo visceral. La marcha es un reflejo motor porque nosotros le decimos a nuestro sistema nervioso que queremos caminar y eso es bajo nuestra voluntad. Yo quiero elevar mi pie derecho, elevo mi pie derecho, ¿no es cierto? O mi pie izquierdo. El parpadeo también es un reflejo. El estornudo y la tos, eso es ya involuntario, ¿no es cierto? Cuando yo estoy enferma y deseo hacer ese estímulo de la tos, es algo involuntario, ¿no? El estornudo también. Ahora, vamos a hablar de los reflejos, de los reflejos voluntarios. Vamos a hablar del reflejo miopático simple. Aquí me voy a cambiar, aquí está el arco reflejo, miren. Aquí, ahí está. En este arco reflejo, donde veo que el asta posterior está llevando el estímulo al sistema nervioso y a través del asta anterior enviando la respuesta. A esto llamamos arco reflejo. Este arco reflejo tiene componentes. Estoy viendo aquí cómo pasa el impulso y cómo envía la respuesta. Tiene un receptor y ese receptor, lo hemos dicho, que es esto, ¿no? La vía sensitiva, los receptores por la vía frente. Lleva, pasa el estímulo a esta neurona que se llama sensitiva, ¿no? Aquí, a la neurona sensitiva. Luego el impulso va a pasar a esta otra neurona que se llama asociativa. Luego la respuesta que envíe mi sistema nervioso va a ser a través de la neurona motora. Y la neurona va a emitir la respuesta a través del órgano efector, ¿no? Entonces, receptor, ¿no? A través del músculo, ¿no? Ahí está. A través, perdón, de los receptores que están en la piel. Hemos hablado del receptor. Los receptores de rufina y pacina que están en la piel están captando ese estímulo. Ese estímulo va a viajar hacia una neurona sensitiva. De la neurona sensitiva va a pasar a la neurona asociativa. De la neurona asociativa, aquí al sistema nervioso va a procesar este estímulo. Y lo va a enviar hacia la neurona motora. Y la neurona motora, a través de las raicillas motoras, va a enviar o receptor va a enviar la respuesta al músculo, ¿no? De este lado se ve, miren, está captando el estímulo o el reflejo. Va a entrar por la vía sensitiva por la piel, va a entrar por las raicillas motoras, aquí a la neurona sensitiva, a la neurona asociativa, a la neurona motora. Y la neurona motora va a enviar a través del músculo esquelético, que sería el efecto. Ahora nosotros tenemos varios tipos. Tenemos este reflejo de primer orden, que se llama reflejo patelar o miopático simple. ¿Cómo se toma este reflejo? Estoy viendo aquí claramente en la imagen que esta es de primer orden. En este reflejo intervienen solamente, dice, dos neuronas, miren, dos neuronas intervienen, ya, solo dos neuronas. Y estoy viendo como ejemplo el reflejo patelar. Yo agarro un martillo percutor y le hago un golpe sobre este tendón que es el rotuliano. Y cuando yo le hago ese golpe, esta sensación de dolor va a viajar al sistema nervioso a través de los receptores. El sistema nervioso va a captar el estímulo y va a enviar una respuesta a través del músculo. Y que va a hacer que mi extremidad, ¿no? Emita una acción, un movimiento, ¿no? Esto se llama arco reflejo de primer orden. Aquí solo actúan dos neuronas, ¿ya? Una aferente y otra aferente. Una aferente la que capta el estímulo y una aferente la que envía la respuesta. Como ejemplo, tengo el reflejo patelar. Entonces, tengo mi arco reflejo de primer orden donde solo hay dos neuronas asociativas. Una aferente que capta el estímulo doloroso, lleva al sistema nervioso. Y otra aferente que envía la respuesta. Y tengo aquí el ejemplo. El de segundo orden. El de segundo orden. Tengo como ejemplo el arco reflejo corneal. El reflejo corneal. Estoy viendo aquí, miren, acercando un pincel a la córnea. Aquí está la córnea. Pero como reflejo que voy a tener, ambos párpados se van a cerrar, ¿no es cierto? Entonces, aquí actúan, estoy viendo aquí, dos o tres neuronas llamadas asociativas o interneuronas. Y se hace, este reflejo es por simple acercamiento. Porque mis párpados no van a permitir que este pincel ingrese a mi ojo, ¿no es cierto? A mi globo ocular y toque mi córnea. Entonces, en este arco reflejo actúan dos o tres neuronas asociativas. Puede ser una neurona, tiene que ser una aferente, una eferente y una asociativa aquí, ¿no es cierto? Entonces, en este reflejo, arco reflejo de segundo orden, intervienen normalmente tres neuronas. Y como ejemplo tengo el reflejo corneal. Ahora me voy a ir a un arco de reflejo de tercer orden. Doctora. ¿Sí? Perdón. Dime. Perdón que la pregunte, doctora. Dime. ¿Solo intervienen dos neuronas o, en el caso anterior, tres neuronas? ¿O son grupos del mismo tipo de neurona? No. Aquí en el de primer orden, en el monosináptico, solo dos neuronas. Una aferente y una eferente. En el de segundo orden, en este que hemos visto, pueden actuar a veces dos, pero generalmente actúan tres neuronas. ¿Por qué tres neuronas? ¿Por qué actuarían tres neuronas? Una tendría que ser una aferente y una eferente sí o sí obligatoria, ¿no es cierto? Porque la eferente va a captar el estímulo y la eferente va a llevar la respuesta. En este caso, están actuando tres neuronas. ¿Por qué? Porque van a ir a comandar dos músculos. Dos músculos. Tendría que haber dos neuronas eferentes. ¿Por qué? Porque están viniendo aquí al músculo del párpado superior y al músculo del párpado inferior. Entonces, están actuando dos neuronas eferentes. Por eso el libro dice, actúan tres neuronas, normalmente tres. Una aferente la que capta el estímulo y en este caso tendríamos dos eferentes porque van a enviar respuestas diferentes, ¿no? Ahora, en este caso, en el de tercer orden, en el de tercer orden, intervienen muchas neuronas. Muchas, en esta sí podríamos decir que intervienen esas que hemos visto, ¿no? El receptor, la neurona sensitiva, la neurona motora, la neurona de integración. Aquí actúan muchas neuronas. Como ejemplo, yo estoy viendo la marcha, por ejemplo. Para que exista este reflejo y yo vaya caminando, una persona cuando camina está haciendo ese reflejo de mover las dos extremidades. Pero ustedes no caminan con los brazos, ¿cómo se dice? Con los brazos en posición estática. Cuando uno camina, no camina recto, ¿no es cierto? Con los brazos pegados a los miembros inferiores, no. Cuando vamos caminando, ponemos el pie derecho, el pie izquierdo, el pie derecho, el pie izquierdo. A medida que vamos caminando y moviendo el pie derecho y el pie izquierdo, también vamos moviendo los brazos. Vamos oscilando los brazos. Movemos el pie derecho y oscilamos el brazo izquierdo. Movemos el pie izquierdo, oscilamos el brazo derecho, ¿no es cierto? Y viceversa, sí. Entonces, por eso tienen que actuar muchas neuronas, ¿para qué? Para enviar, para captar el estímulo, ¿no? El receptor, el efector, el receptor, el efector. Entonces, por eso necesitamos aquí de muchas neuronas. Sinapsis, tienen que hacer sinapsis muchas neuronas en el arco reflejo de tercer orden. Y como ejemplo, tenemos, dice, la marcha, la marcha, la oscilación o balanceo de los brazos. Y otro, tenemos la deglución. Como ejemplo, en este arco reflejo de tercer orden, donde hacen sinapsis muchas neuronas, tenemos la marcha, la oscilación de los brazos y tenemos a la deglución. Ahora, vamos a hablar del movimiento, ese se llama, este de tercer orden, se llama el polisináptico o de tercer orden, donde hacen sinapsis muchas neuronas para cumplir esas funciones, esos reflejos, ¿no? Que son de los brazos, los pies, la deglución. El arco reflejo por orden de retirada, dice, o de retirada. También es un reflejo tendinoso que comprende varios segmentos medulares, ¿no? Por un estímulo cutáneo doloroso. Yo estoy viendo aquí, en este de tercer orden, porque aquí están los dos, ¿ya? Este era el de tercer orden y aquí estoy viendo el de cuarto orden, el reflejo flexor de retirada, se llama así. El reflejo flexor de retirada. Esto les he explicado como ejemplo desde que ha avanzado el sistema nervioso. Miren, se ve aquí en este reflejo, comprende, dice, varios segmentos medulares, ¿no? Hemos dicho que la médula espinal se extiende desde la región cervical, torácica, lumbar y sacrocoxige. Entonces, dice que este reflejo comprende varios segmentos de esta médula. Ahora, ¿qué pasa? Este reflejo es solamente frente a un estímulo doloroso. Miren, se ve aquí una persona caminando, pisando un chinche y por reflejo doloroso, ¿qué va a hacer? Voy a retirar la extremidad, voy a levantar la extremidad. Eso es un reflejo de cuarto tipo, se llama flexor o de retirada. Ahora, como otro ejemplo, tiene este de extensión cruzada. Ese creo que es el quinto reflejo. Este es el cuarto reflejo flexor de retirada. Y el quinto reflejo es de extensión cruzada. Este es el último que les voy a explicar. No hay imagen. Les voy a explicar así nomás, aquí. El quinto reflejo, dice, se produce cuando un sujeto está de pie o caminando y para evitar la caída se produce ese reflejo. A ver, miren, por ejemplo, supongamos que uno de sus compañeros está caminando, está caminando y se tropieza con el pie derecho. ¿Qué va a pasar? Para no caer, va a apoyar su pie izquierdo. Va a tratar de equilibrar esa caída y apoyar su pie izquierdo. A eso se llama reflejo de extensión cruzada, ¿no? A eso. Listo. Listo. Ahora, estos cinco reflejos que hemos hablado, este, el de primer orden, patelar, el de segundo orden, corneal, tercer orden, marcha, deglución, oscilación de los brazos, el de, el reflejo de frente al estímulo doloroso y el otro de extensión cruzada. Estos serán los reflejos, las funciones que cumple la médula espinal, captando el estímulo doloroso y enviando respuestas. Listo. Hasta aquí habríamos terminado con el tema de médula espinal. Ahora nos tocaría avanzar el tema, este otro, este otro, ha terminado, que es el de médula oblongada o bulbo. Un ratito, voy a buscar mi presentación para mostrarles médula oblongada. Me está buscando. No hay. Nada. Necesito. Una vez. Una vez. Quiero buscar. Bulbo, a ver. Bulbo. Está buscando. Aquí está. Ahora nos toca avanzar. Continuación superior de la médula espinal. Miren, aquí abajo era médula espinal, aquí abajo. Ahora es médula oblongada o bulborraquídeo o médula oblonga también se llama. Esta tiene límites. Voy a ir marcando los límites. No me deja marcar. Aquí está. Doctora. Doctora, no está compartiendo. No está compartiendo. Espérenme un momento. Espérenme, espérenme. Ahora sí. Ya. Entonces tengo aquí yo una imagen de la continuación de la médula espinal. Aquí abajo hemos dicho médula espinal. Ahora, tenemos la emergencia del primer par raquídeo. Miren todo esto. Aquí yo estoy viendo C1 dice. Primer par cervical quiere decir. A partir de aquí para abajo era médula espinal. Todo esto de aquí abajo era médula espinal. Ahora, a partir de la emergencia del primer par raquídeo hacia arriba hasta este surco que se llama surco bulbopontino. Bulbopontino. ¿Por qué le han puesto surco bulbopontino? Porque está enche el bulbo y el puente. Esto es el puente. Esto es el puente. Entonces, miren, es una cadena. Abajo es médula espinal. Todo esto es médula espinal. Hasta abajo, ¿no? Hasta el cono medular. Arriba de la médula es bulbo o médula oblongada. Arriba es puente. Y aquí arriba es mesencéfalo. Entonces, miren, es una cadena nomás que está yendo, está ascendiendo. Hemos hablado médula espinal. Hemos terminado. Ahora, su continuación superior es médula oblongada o bulbo. ¿De dónde a dónde es bulbo? ¿De dónde a dónde es médula oblongada? Es desde la emergencia del primer par raquídeo hasta este surco que se llama surco bulbopontino. Hasta ahí yo tengo a la médula oblongada o bulbo. Ahora, esta médula oblongada o bulbo tiene una cara anterior, atrás tendrá una cara posterior, a los lados tiene caras laterales y tiene un extremo superior y un extremo inferior. Entonces, yo voy a detallar. Dentro de la configuración externa de aquí de la médula oblongada o bulbo, cara anterior que se está, a los lados caras laterales, atrás cara posterior, arriba extremo superior y abajo extremo inferior. Vamos a empezar con la cara anterior. Un ratito voy a borrar esto. Vamos a hablar de esta que es la cara anterior. Esta cara anterior, miren, voy a marcar, desde ahí voy a hablar todo esto que es cara anterior. Presenta este surco que yo lo he visto en la médula espinal y era profundo y se llamaba en la médula fisura media anterior. Entonces, aquí en la médula sigue siendo aquí fisura media anterior. Miren, ahí está, fisura media anterior. Yo la he visto desde la médula espinal, la he visto a la fisura media anterior. Ahora, esta fisura era aquí en la médula espinal, ¿no es cierto? Miren, lo he marcado así ancho. Les he dicho que era una profundidad, era un surco profundo y le han puesto fisura media anterior. Esta fisura, aquí en la médula oblongada o bulbo, se va cerrando, se va cerrando. Entonces, ya no va a ser fisura, ahora va a ser surco va a ser. Ya se va a llamar, dice, en su libro está escrito, se va a llamar, dice, surco medio anterior. Surco medio anterior. Está en la línea media. Entonces, se va a llamar surco medio anterior. Así se va a llamar, surco medio anterior. ¿Qué pasa con este surco? Está ascendiendo hasta el surco bulbo pontino y está bajando hasta esto que está marcado de rojo. Este surco medio anterior, arriba, se profundiza. Miren, se profundiza. Y ese surco, este surco, va a terminar en este agujero que tiene el mismo nombre del frontal y se llama agujero ciego del, así se llama, agujero ciego nomás. Eso pasa con el surco medio anterior cuando llega al surco bulbo pontino, se llama agujero ciego. Cuando este surco se va perdiendo aquí, inferiormente, llegando hasta la médula espinal, forma este encruzamiento, este entrecruzamiento que se llama entrecruzamiento motor. Entrecruzamiento motor. Entonces, digo, en la cara anterior, ahorita yo estoy explicando esto, cara anterior de la médula oblonga o bulbo raquidio. En esta cara yo encuentro este surco que se llama surco medio anterior. Este surco medio longitudinal anterior, hacia arriba, se profundiza, formando el agujero ciego. Hacia abajo, se superficializa. Arriba se profundiza, forma el agujero ciego. Abajo se superficializa y forma el entrecruzamiento motor. Ahora, listo, he hablado del surco, surco medio anterior. Ahora, hacia afuera yo voy a encontrar otro surco. Este surco, miren, este surco. Este surco, este surco, aquí me está mostrando la flechita, este surco, pero yo lo voy a sacar. Este surco se va a llamar surco anterolateral. Surco anterolateral. Si se dan cuenta, es continuación nomás también de este surco de la médula, porque aquí hemos dicho fisura media anterior y al lado surco anterolateral de donde nacen las raicillas anteriores o motoras. Entonces, este surco es continuación nomás también del surco de la médula. Se va a llamar surco anterolateral. Ahora, a la altura, entre estos dos surcos, entre el surco medio anterior y el surco anterolateral, veo saliendo esta flechita aquí, miren, esta flechita que está saliendo de aquí. Entre esta fisura o surco medio anterior y este surco anterolateral, existe esta columna que se llama pirámide vulvar. Pirámide vulvar, así se va a llamar, pirámide vulvar. Esta. Aquí abajo se llamaba en la médula cordón anterior, ¿se acuerdan? Cordón anterior. Entre la fisura media anterior y el surco anterolateral, el cordón anterior, les dije. Aquí ya no se llama cordón anterior, se llama pirámide vulvar porque está en el vulvo, ¿ya? Pirámide vulvar. Ahora, ¿qué pasa en este surco anterolateral? Miren, aquí es surco anterolateral, aquí es surco anterolateral, pero yo estoy viendo aquí esta formación de color verdecita que mide 5 por 15. 5 milímetros de longitud por 15, ¿no? Ahora, esta formación verdecita que ustedes están viendo se llama oliva vulvar. Oliva vulvar. Le voy a poner ahí esta. Oliva vulvar. Oliva vulvar. Esta parte de este surco anterolateral, miren, estito que estoy marcando. Ya no se va a llamar surco anterolateral. ¿Por qué? Porque a esta altura está esta oliva. Entonces, se va a llamar surco preolivar. Esta partecita, así, le voy a sacar hacia aquí, y se va a llamar surco preolivar. Surco preolivar. ¿Por qué? Porque está delante de esta formación que se llama oliva vulvar. Pero si yo saco la flecha de aquí, esto va a ser el surco anterolateral. Si yo saco la flecha de aquí, va a ser el surco anterolateral. Pero a la altura de la oliva vulvar va a ser surco preolivar. ¿Me entiende? Surco preolivar. Ahora, a partir de este surco preolivar, miren, que está aquí también. Yo estoy viendo naciendo este par craneal que dice aquí 12. Entonces, yo voy a encontrar el origen aparente de este par craneal 12, que se llama hipogloso. 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 Entonces, yo digo, el origen aparente del nervio hipogloso es el surco preolivar. Es el surco preolivar. Este surco es el surco preolivar. Entonces, estoy describiendo la cara anterior del pulvo o médula oblongada y he visto el surco medio anterior, que arriba se profundiza, forma el agujero ciego, abajo se superficializa, forma el entrecruzamiento motor. Ahí está, el entrecruzamiento motor. Al lado de ese surco he visto el surco anterolateral. Aquí, el surco anterolateral, anterolateral. Pero he visto que este surco a la altura de esta formación que se llama oliva vulvar, cambia de nombre y se llama surco preolivar. Y estoy viendo que de este surco preolivar están naciendo este par craneal que se llama hipogloso, que es el 12º par craneal y se llama así, nervio hipogloso. Ahora, entre el surco medio anterior o fisura media anterior y el surco anterolateral, porque esto también se llama fisura media anterior y surco anterolateral, yo voy a encontrar esto, esto de este lado y esto de este otro lado. Y se llama pirámide vulvar, ¿no? Ahí están, las pirámides vulvares. Pirámide vulvar de este lado y de este otro lado hemos sacado también pirámide vulvar, ¿no es cierto? Pirámide vulvar, pirámide vulvar. Surco preolivar, surco anterolateral. Listo. Ahora, algo más voy a escribir aquí. Algo más. A la altura de estas pirámides vulvares, y esto es la pirámide vulvar y esta, entre la pirámide vulvar y el surco vulvo pontino, porque hemos dicho que este surco, que está entre el vulvo y puente, se llama surco vulvo pontino. Yo estoy viendo aquí a la altura de la pirámide vulvar y el surco vulvo pontino naciendo un par craneal que es el abducens, es el abducens, que es el sexto par craneal. Miren, está naciendo de la pirámide vulvar a la altura del surco vulvo pontino. Entonces, ya he visto aquí, en la cara anterior, en la cara anterior del vulvo o médula oblongada, he visto la emergencia del surco preolivar, del origen aparente del hipobloso, el doceavo par craneal, y estoy viendo a la altura de las pirámides vulvares y surco vulvo pontino, el origen aparente del nervio abducens. A esto llamamos origen aparente. Ahora, si yo veo aquí, miren, en esta imagen, si yo veo, yo estoy viendo aquí las pirámides vulvares bien bonitas. Estas son pirámides vulvares. Aquí estoy viendo el entrecruzamiento motor. Aquí estoy viendo el agujero ciego. Miren, el agujero ciego. Aquí estoy viendo el surco anterolateral, porque este es el surco anterolateral. Aquí estoy viendo el surco anterolateral. Pero aquí estoy viendo el surco preolivar, de otro color voy a decir. Aquí estoy viendo el surco preolivar, porque esta es la oliva. Esta cosita es la oliva. Y de aquí están naciendo, aquí está el doce, el hipobloso. Ahora, a la altura de las pirámides vulvares y el surco vulvo pontino, estoy viendo la emergencia del nervio abducens. El origen aparente del abducens, pirámide vulvar y surco vulvo pontino. Origen aparente del nervio hipobloso, surco preolivar. Esto era la cara anterior. Ya, la cara anterior. Ahora vamos a ver las caras laterales, o estará la cara posterior. Voy a ver la otra imagen. Ahora vamos a ver las caras laterales, o vendrá cara posterior. Voy a ver. Caras laterales. Ahora, voy a explicar de un lado nomás, ¿no ve? La cara lateral. Ay, no, no, no. Bueno, cara lateral. Estoy viendo aquí en la cara lateral dos surcos. Este surco que yo he dicho que es anterolateral, miren. Un ratito, con rojo voy a hacer. Este surco que es surco anterolateral. Anterolateral aquí. Aquí también, ¿no? Surco anterolateral. Pero hemos dicho que esto que está de verdecito era el surco preolivar. Esto. Es el surco preolivar. Surco preolivar. Y de este surco preolivar están haciendo el nervio hipobloso. Ahí está, el nervio hipobloso. Ahora, ¿qué más estoy viendo en esta cara lateral? Estoy viendo otra vez esta formación que les he dicho. Que se llama olivabulvar. Esto. Se llama olivabulvar. Les voy a explicar. Esta olivabulvar tiene conexiones con la médula espinal, con el cerebelo, con el cerebro, con los tubérculos cuadrigeminales, con varios tiene conexiones. Eso voy a explicar en otro tema. Ahora, yo estoy viendo aquí en las caras laterales entonces. El surco anterolateral. El surco preolivar. De donde están haciendo el nervio hipobloso. Este, el hipobloso. Es el origen aparente del hipobloso, el surco preolivar. Estoy viendo la oliva vulvar, esta formación de 5 por 15. O de 15 por 20, aún me acuerdo bien ahorita. Que se llama oliva vulvar. Ahora, luego, sigo. Voy a ver atrás otro surco. Miren, este surco en la cara lateral del vulvo médula oblongada. Este surco se llama surco posterolateral. Posterolateral. Ahí está el surco posterolateral. Están las caras laterales, pero también en la posterior. Miren, aquí está la cara posterior. Entonces, este surco se llama posterolateral. En este surco posterolateral, yo estoy viendo naciendo origen aparente de tres pares craneales. Miren, el noveno, que se llama glosofaringio. El décimo, que es el vago, el vago. Y estoy viendo el undécimo, que es el accesorio. Es el accesorio. Entonces, tengo al surco posterolateral con el origen aparente de tres pares craneales. Aquí estoy viendo el glosofaringio, el nervio vago y el accesorio. Pero del accesorio, yo estoy viendo solo la raíz craneal. Solo la raíz craneal. Esta. La raíz vulvar de la médula espinal. Voy a ver de aquí abajo. Ahorita no. Esto no. Solo la raíz craneal del nervio accesorio. Entonces, repito. En las caras laterales vamos a encontrar. Vamos a borrar. En las caras laterales voy a encontrar. El surco anterolateral. Surco anterolateral. Estoy viendo el surco preolivar. Estoy viendo la oliva vulvar. Estoy viendo el origen aparente del nervio hipogloso. Ahí estoy viendo al nervio hipogloso en el surco preolivar. En la oliva vulvar. Ahora, estoy viendo aquí atrás el surco posterolateral. El surco posterolateral. Ahora, en este surco posterolateral estoy viendo el origen aparente del nervio glosofaringio. Estoy viendo el origen aparente del nervio vago. Y estoy viendo el origen aparente de la raíz craneal del nervio accesorio, que es el undécimo par craneal. Ahora, aquí en la oliva vulvar. Voy a explicar un poquito de la oliva vulvar. Esta es la oliva vulvar y hemos dicho que este era su surco preolivar. Esto era su surco preolivar, de donde está naciendo el nervio hipogloso. Pero también hay un surco retroolivar. Atrás, esta oliva marca un surco que se llama retroolivar. El término retro quiere decir detrás. Ese surco se va a llamar surco retroolivar. Arriba, aquí, yo voy a encontrar una fosita que se va a llamar fosita supraolivar. Supraolivar. Entonces, sobre la oliva, la fosita supraolivar. Debajo de la oliva yo voy a encontrar a las fibras arqueadas. Voy a encontrar debajo de la oliva, así, fibras que tienen forma de arco. Se llaman fibras arqueadas. Sobre la oliva, la fosita supraolivar. Entonces, miren, todo está en base a la oliva. Delante de la oliva, el surco preolivar, de donde nace el hipogloso. Detrás de la oliva, el surco retroolivar. Sobre la oliva, la fosita supraolivar. Debajo de la oliva, las fibras arqueadas internas. Entonces, miren, todo está aquí en las caras laterales, donde está la oliva vulvar. Cuatro detalles en relación a la oliva. El surco preolivar, de donde nace el nervio hipogloso. El surco retroolivar, un surco profundo que ha marcado la oliva, detrás de la oliva. Sobre la oliva, la fosita supraolivar. Y debajo de la oliva, las fibras arqueadas internas. Esto era caras laterales. Caras laterales. Ahora vamos a borrar. Y vamos a hacer cara posterior. No, la cara posterior es larga. Tengo que explicar cuarto ventrículo. Ahí está, miren. Aquí si borro, si borro, les voy a mostrar. Un ratito. Estas son las caras laterales. Miren, yo estoy viendo aquí en las caras laterales, esto es la oliva vulvar. Todo esto es la oliva. Estoy viendo aquí el surco preolivar, de donde están haciendo el hipogloso. El surco retroolivar detrás de la oliva. Arriba, arriba la fosita supraolivar. Aquí estoy viendo, miren, el surco, el surco posterolateral con la emergencia de los pares craneales. Ya, estoy viendo la emergencia de los pares craneales. El surco preolivar, la fosita supraolivar aquí. Y las fibras arqueadas que no se ven, ¿no? Entonces, vista lateral. Ahora, bien. Esto es. Esto es cara posterior. Harto detalle ahí aquí en la cara posterior. Voy a continuar la siguiente clase. Ya, hoy día no voy a avanzar esto porque es harto. Y no, ¿y qué hora es? Ya es y 40, falta 5 minutos, ¿ya? Aquí vamos a quedar entonces, nos vemos el día miércoles. Ya habrán subido su tarea, que era hasta el día viernes. Y aquí vamos a quedar entonces y nos vemos el día miércoles y vamos a continuar con el avance del bulbo. Van a leer esto, estos temas. Les he subido a la plataforma, lean. Porque luego de hacer configuración externa, ahorita estoy avanzando configuración externa. Cuando termine de avanzar configuración externa, voy a avanzar interna. Y en esa configuración interna voy a hablar de cuatro cortes. Le voy a hacer un corte transversal, otro corte transversal, otro y otro a la médula oblongada o bulbo. Y les voy a mostrar en cada corte el origen real de los pares craneales. Entonces, no me van a entender si no van a leer. Van a leer para el día miércoles, entonces, médula oblonga o oblongada o bulbo raquí. ¿Ya? Aquí vamos a quedar entonces, que les vaya bien. No se olviden su asistencia. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien.